Hola amigos, bienvenidos a Menú para Todos. Te hagan ustedes una muy buena tarde. Yo soy Chef Guayo y vamos a empezar la semana haciendo una salsa de Jamaica para acompañar una pechuguita de pollo. Así que van a ver qué rico queda esto. Una salsa súper versátil, pero le vamos a poner, ustedes saben, le ponemos siempre ese plus. Y a esa salsa le vamos a poner jalapeño. Jimmy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal de fin de semana? Hola Chef, muy buenas tardes. Todo tranquilo, gracias a Dios. Bien, un fin de semana bastante corrido, muy bueno. Bueno, qué bueno, qué bueno. Pues bueno, ¿qué te parece esta mezcla ahí de jalapeño con una salsita? Interesante. Bastante interesante. Así que, ¿qué te parece si lees ingrediente? Claro que sí. Démoslo. Anoten por favor allá en casa, saquen su cuadernito, porque para esta receta necesita una pechuga de pollo, también un vaso de rosa de Jamaica, un jalapeño, agregue azúcar, camote amarillo, tres floretes de coliflor. También debe agregar un cuarto de cebolla, perejil, mantequilla, sal, pimienta y aceite de oliva. Bueno, pues vean, vamos a traerlos de una vez los ingredientes. Lo que más nos importa ahorita es poder empezar con esto. Vean, aquí tengo agua hirviendo, vamos a echar las flores de Jamaica. Y acá tengo agua que está empezando a querer hervir. Y lo que vamos a hacer es el camote. Hoy sí, lo voy a cortar, a ver, para pelarlo. ¿Este lo vas a freír o no? No, esto lo voy a cocinar, pero lo voy a cortar de una vez en cubitos. Ah, ok. Para que se cocine un poquito más rápido. Lo ideal sería tener el tiempo que ustedes van a tener en casa y cocinar el camote completo. Con todo y cáscara, ¿sí? Y completo va a quedarles mucho, mucho, mucho mejor. Pero, pues... Con todo y cáscara se va. Sí, después ya le quitamos la cáscara cuando... Cuando la... Estos cortes los estoy haciendo para que se cocine más rápido. De una vez aquí a la agüita. Y ahí está. Vamos a un poquito de sal. Y ahí está. Debajo el fuego a la jamaica. Que se concentre bien todo. Jalapeño. Mezcla extraña, la verdad. Jamaica con jalapeño. Con todo y semillas. ¿Sí? Y después... Un poquito de azúcar. Ahí está. Eso está interesante. Lo dejamos ahí. Se hierva despacito, tranquilito. Ya nos podemos enfocar al resto de la misa. Vamos a ver... Aquí vamos a hacer una doble opción. Siento extraño, extraño, extraño. Tener... Tener aquí, a este... A ese, allá atrás. Como en las películas de terror que se mueven los ojos de los cuadros. Sabes que volteo hacia la cámara atrás y está una pantalla gigante y me veo... ¿Qué onda? ¿Qué estás viendo? Pero bueno... Es tu otro yo. Les decía, vamos a aplicar una técnica aquí para... Con doble propósito. Con saborcito y todo. En el mismo sartén donde vamos a cocinar la pechuga de pollo vamos a cocinar la coliflor. ¿Sí? Esto va a hacer que la coliflor también agarre un poquito de todo lo que deja el sabor del pollo que queda en el sartén y la cebollita también. Así que eso le va a dar un poquito más de sabor. ¿Ok? Entonces, vamos con aceite de oliva. Vamos a esperar a que esté bien caliente. Mientras pasa eso yo aprovecho aquí a medias lunas de esta cebolla. Echar todo acá. Los floretes. Muchas veces ven que se ponen así como que con puntitos negros los floretes de coliflor. Ajá. Eso lo quitemos. Entonces lo rasuramos y ya está. Ahí se quitan y ya. Sí. Eso es por humedad. Sí. Vamos a ver si esto ya está. Ah, no. Todavía no hace así. Todavía le hace falta. Entonces, vean pues. La mantequilla. ¿Cómo? La mantequilla. La mantequilla. Eso es para el purecito. Huele bastante, bastante rica esta salsita. La verdad que sí me llama mucho la atención probar esa combinación de sabores jamaica. Ya iba a cometer un error. Se dieron cuenta que dejé la cuchara acá y estuvo ahí calentando y todo. Y ahí iba a probar con esa. Ahí sí me hubiera quemado. Ahí sí me hubiera quemado. Ahí sí te reíllo. Uy, 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 uff. Como decía el perro Bermúdez, uff, uff y recontra uff. Más alunto, que sí lo más de azúcar. Entonces, vean pues. Ahí está. Ahí está. Vamos a dejar por acá apoyado esto. Y dejamos que empiece a dorarse. Una vez que le demos vuelta, recuerden que siempre sartén bien caliente, la primera parte de la dorada, de la sellada, el fuego debe estar a tope. Cuando le demos vuelta, le vamos a bajar el fuego para moderarlo y así el calor va paulatinamente introduciéndose dentro de la pechuga y se cocina. Siempre se lo repito cuando hacemos una pechuga. Si quieren taparlo, también lo pueden tapar, no pasa absolutamente nada. Pueden taparlo, se les va a cocinar un poquito más rápido. Aquí lo que quiero es que se haga esa costrita, que la salsa siga ahí caliente, hirviendo, y que se empiece a reducir. Vean el color. Y esta salsa, la salsa de jamaica es muy versátil. La podemos consumir con pollo, la podemos consumir con cerdo y esta yo creo que no la ves venir, Jimmy. Vamos a ver. Esta salsa también, ¿saben con qué? Con el pavo de fin de año o los que celebran la acción de gracias. Esa salsa de jamaica se hace con jengibre, con jalapeño, se puede hacer con cáscaras de naranja o jamaica y naranja, una reducción para el pato. Es... O sea, así la puedes combinar con varias cosas. Es súper versátil, es súper, súper, súper versátil. Bueno, vean, pues ahí va poco a poco. ¿Cómo vamos de tiempo? Ahorita te digo cómo vamos. Miren, otra opción, no sé si lo van a ver así. 30 segundos tenemos. 30 segundos, bueno. Recomendación, tápenlo, porque si no, vean, si pueden poner la cámara de arriba, vean todos esos, acá se ven, miren, todo eso, me toca limpiarlo ahorita en el corte comercial. Nos vamos al corte comercial y regresamos con más. Ya regresamos. Bueno, amigos, estamos aquí de regreso después de ese corte comercial. Yo estoy aquí con el camote, lo estamos haciendo puré, le puse la mantequilla, un poco de azúcar, un poquito de sal, y aquí tenemos ya el purecito. Vean cómo está la salsita, sigue hirviendo ahí a borbotones. Esto ya se cocinó, le pusimos un poquito de agua para desprender todo eso y vean cómo se impregnó de todo ese sabor la coliflor. Y la cebollita, vean qué rica. Entonces, entonces, puré a la misma olla donde lo estábamos cocinando. Para los purés lo mejor es hacerlo cuando aún está caliente la papa o el camote o lo que ustedes quieran, que esté caliente para poder tenerlo ahí. Ahora veamos. Vamos con el perejil, ustedes ya saben, siempre se los repito. El tallo, hay que procurar usar la mayor cantidad de tallo que se pueda. Así, bien. Ahí está. Pudito. Ya está. Vamos a ponerlo por acá que repose. siempre echándole un ojo. Qué bueno se mira eso. El camote, el camote se ve muy rico. A la salsa, está bueno, ya se me está quemando también. Toquecito aquí de aceite de oliva para, esto ya no es para cocinar, sino que es nada más para agregar sabor. Ah, ok. ponerle un poquito ahí de, qué rico se ve esta guarnición. Qué rico. Y vamos a ver aquí cómo va esta salsita. Cuidado que está caliente la cuchara. buscaba la textura, buscaba la textura, entonces ahí todavía le hace falta. No, no. No te le voy a olvidar, dije yo. No, no, no. No. En la escuela donde yo estudié en México, Distrito Federal, había un programa de becas. Entonces, vos tenías que trabajar para la empresa que tenía de banquetes la escuela. Se llamaba Centro Culinario Ambrosía y los banquetes se llamaban Ambrosía. Entonces, había un proyecto que se llamaba Aspirante a Beca. Entonces, ibas y estabas un tiempo, unos meses, a veces hasta un año, ganándote tu derecho a obtener la beca. Te vi un chico que era medio brincón, era medio mandoncito porque el papá era gerente de una cadena de hoteles mexicanos y el papá quería que el niño empezara desde abajo. Una vez estaba yo cabal con una cosa así de caramelo, el azúcar estaba así hirviendo a orbotón. Llegó de chute y me dijo ¿qué es? Y le dijo un caramelo. Metió el dedo, se quemó el dedo, su reacción fue meterse el dedo a la boca, se quemó el labio, se quemó la lengua y se quemó la encía y me dice ¿por qué no me decís que está caliente? Y así. O sea, lo ves a borbotones, entonces cada vez que veo algo así a borbotones y tengo la intención de probarlo, me acuerdo de este pobre patojo, ni me acuerdo cómo se llamaba, pero sí me acuerdo de la quemada. Qué dolor. Por supuesto, no duró. Creo que hizo prácticas dos meses y se fue. Se fue a estudiar otra cosa. Le digo siempre la cocina no es lo mío. Bueno, ahí va ya el puré de camote, es un puré rústico, si ustedes lo quieren ver, lo quieren poner un poquito más fino y todo, lo pueden pasar con un colador, no pasa absolutamente nada. Vamos con la pechuguita de pollo. Qué bueno. Vamos con la coliflor, con cebollita dorada, en el mismo sartén del pollo. Imagínense qué rico va a quedar esto. Le vamos a dar otro sabor a la cocina. Ahí está concentrado el saborcito. Exactamente. Uy, uy, uy. ¿Cómo estamos de tiempo? Todavía tenemos dos minutos. Vamos a platicar de cosas de la vida, para que siga reduciendo la salsa. Es que la clave en la cocina es tiempo. es el tiempo, es el poder hacer las cosas bien, el tener el tiempo para hacerlas bien y la paciencia. Eso a veces es lo que nos hace falta, por eso preferimos llamar para que nos lleve la comida. Sí. Para que nos lleve la comida y cuando podemos hacer algo rico en poco tiempo con los ingredientes que tenemos en casa. que se involucren todos, 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 todos en el hogar. Bueno, esto podría haber estado un poquito más denso, ¿sí? Pero igual lo vamos a... aquí por falta de tiempo hago la observación que está así de líquido, ustedes pueden incluso espesarlo con fécula de maíz y suelta en agua como hemos hecho muchas veces acá en el programa. Pero, ¡Uy! ¡Qué bueno se mira! Más parece helado. Ahí un par de rodajitas de el chile jalapeño y flor de joven. Más parece postre, ¡qué plato fuerte! ¿Parece qué? Postre. Sí, es agridulzón. Obvio, esto es para los que les gusta lo agridulce. Si ustedes no son de ese apartado de sabores de agridulces, mejor no lo hagan, pero... Ni se meta. Háganlo por curiosidad, van a ver qué rico queda, van a ver qué rico queda. Así que, ahí estamos, un plato rápido, fácil, una salsa bastante diferente y muy, muy versátil para combinar con varias cosas. Nos vamos al corte, Excelente, nos vamos al corte, entonces, y ya volvemos con una rica ensalada. Bueno amigos, estamos aquí de regreso después de ese corte comercial, vamos a hacer una rúgula, una ensalada de rúgula muy sencilla con un queso provolone deliciosa, van a ver qué fácil es y le vamos a dar un twist a los tomates de la ensalada. Así que, Jimmy, porfa, léete los ingredientes. Bueno, para esta ensalada necesita una taza de arúgula, también dos rodajas de provolone, un tomate de cocina, un cuarto de cebolla morada, agregue también un tercio de chile pimiento, vinagre balsámico, aceite de oliva, sal y pimienta. Bueno, pues vean, vámonos de una vez con todos los ingredientes. voy a necesitar un plato plano para poder poner esto. Entonces, vean, ahí ya tengo aceite caliente, cortamos por mitad el tomate, le quitamos el ombliguito, y ahora sal, pimienta, de una vez al aceite, ahí está. cebollita morada, lo más fino que podamos. qué buena, se mira esa cebolla, la verdad. Está buena, la cebollita morada, siempre, siempre, siempre es buena. Todo le hace falta tomate y unos camarones. No sé, no sé, no sé, no sé ensalada, ya vas vos por otro lado. ¿Para el verano? ¿Para el verano? Ah, sí, todavía estamos en verano, no hay moho que llueva, así como debe. Está intenso la lluvia. Vamos por el platito. Vamos a darle vuelta a estos tomatitos. Vamos con la rúgula. A mí me gusta mucho la rúgula y dejarla así con todo el, con todo esto. Con todo el tallito. El tallito, esto es lo que más sabor tiene. Como el berro. Sí, es como el berro, exactamente, es lo que más sabor tiene, así que, déjense. Vamos a mezclar acá la cebolla con todo esto, ¿Vean? Qué rico. El provolone, sí, suficiente, suficiente. Deliciosos. Exacto. Ya vamos a sacar el tomatito. Ahí estamos. Y ahora, le vamos a quitar la piel al tomate. Ahí vamos a poner pedazos de tomate. Como está caliente, bien fácil retirarle la piel. Bien fácil, ahorita se me complica. Vamos a ver. A ver, solo quitan la piel. En las cosas sencillas, Jimmy, es donde está. La magia. Ahí estamos. Ahí está, lista. Un poquito de sal, acá tengo la pimienta. Vamos a poner el balsámico. Y vamos ahora con el aceite de oliva. Y ahí estamos. ¿Ve? Qué rico. Y ahí está esta ensaladita fresca de arugula con queso provolone y tomate rostizadito en el sartén. Aceitito de oliva, balsámico. Realmente, Jimmy, no hay mucho que pedir. Qué rico se ve. Pero bueno, ahí estamos, Jimmy. La verdad que con esa ensaladita te quedas tranquilo un ratito. Ah, sí, con un panito con ajo o una pechuguita de pollo ahí encima desmenuzado. Una chuletita. También, también. Vamos. Bueno, pero ahí estamos. ¿Nos vamos? Nos vamos rapidísimo. Bueno, pues nos despegamos. Nos vemos mañana, ya saben, cinco de la tarde, repetición diez de la mañana. Si nos están viendo ahorita a las diez y media, después esto es de ayer. Así que esto lo van a ver mañana martes en la mañana. O del viernes, sí, cabal, cabal. Pero bueno, ahí estamos, nos vemos, ya saben, nos pueden escribir a través de las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, también está el canal de YouTube, ahí nos pueden contactar. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos mañana cinco en punto. Hasta mañana.